En un papel que gracias he recogido Con vuestras letras dedicadas a animales No estoy preso, no tengo plumas ni labios Por eso escribo con la tinta de mi sangre Antes partiste de este mundo lesioné Algo muy grave te he pedido visitarme Solo una cosa la mayor era mi existencia Su bendición que me quiere alcanzar Hay gente morida que aunque puede respetar Otros perritos que se puede encontrar con mares Hace un mendigo que hace falta en este mundo Algo muy grave te he pedido Con el destino se agarra desconozco Hasta el rescamante y a las manos de mi madre Yo les suplico me perdonen Si no firma pues desconozco el apellido de mi padre Hay gente morida que aunque puede respetar Otros perritos que pueden encontrar con mares Hace un mendigo que hace falta en este mundo La bendición y las felicidades de una madre